Ay, 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 madrecita, enséñale este corazón A vivir confiado, a vivir feliz Y directamente desde Houston, Texas Los escogidos de Cristo María, tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi clertud María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de mi juventud María, tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi clertud María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de mi juventud Ven, señora, nuestra soledad Ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se han vuelto A nuestro caminar sin ilusión Ven y danos alegría Que nace de la fe y del amor El gozo de las almas que confía En medio del esfuerzo y del dolor Ay, 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 ay Madrecita linda María, tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi clertud María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de mi juventud María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de mi juventud María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de mi juventud Ven, señora, nuestra soledad Ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se han muerto A nuestro caminar sin ilusión Ven y danos alegría Que nace de la fe y del amor El gozo de las almas que confían En medio del esfuerzo y del dolor Oye, Cristóbal, ese pianito, por favor Ay, María, yo ruego por aquellos Que han perdido el amor y la felicidad Regresa en la paz Regresa en la ilusión Madre de la alegría Madre de la alegría Uyendo, escúchalo No, 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 no Gracias.